¡Chuchu! ¡Titulín! ¡Chuchu! ¡Titulín! ¡Chuchu! ¡Titulín! Azul, me gusta este color, con mi balón meteré un balón, azul, azul, tengo un balón azul, morado, morado, tengo un balón morado, 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 me gusta este color. Con mi balón meteré un balón, morado, morado, tengo un balón morado, negro, negro, yo tengo un balón negro, 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 me gusta este color, con mi balón meteré un balón, negro, negro, yo tengo un balón negro. ¡Hola, Tuni! ¿Qué te parece si aprendemos los nombres de los vehículos? ¡Genial! Vamos a usar tu baúl mágico. ¡Vamos, niñas y niños! Para abrir el baúl mágico tenéis que decir ¡Abracadabra, Titunis! ¡Abracadabra, Titunis! ¡Guau! ¡Lo habéis conseguido! ¡El baúl está lleno de vehículos! ¡Venga, Tunis! ¡Descubramos los vehículos que hay dentro de tu cofre! El coche El coche El coche de policía El camión de bomberos La excavadora La ambulancia Ahora, juguemos juntos Encuentra el coche ¡Muy bien! Encuentra el camión de bomberos ¡Genial! Encuentra la excavadora ¡Bravo! Vamos a seguir con nuestro viaje y a encontrar más vehículos El tren El taxi La moto El avión El avión El tractor Y ahora ¡Vamos a jugar! Encuentra el tren ¡Muy bien! Encuentra la moto ¡Estupendo! Encuentra el avión ¡Genial! Ahora ya conocemos muchos medios de transporte ¡Gracias a Tunis! ¡Muchas gracias, Tunis! ¡Un fuerte aplauso, niñas y niños! ¡Nos vemos en el próximo episodio de... ¡Tinunis! ¡A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, C, T, U, V V, W, X, Y, Y, Z El alfabeto yo me sé Cántalo conmigo otra vez A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, Y O, P, Q, R, C, T, U, V V, W, X, Y, Z El alfabeto yo me sé Cántalo conmigo otra vez A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, Y O, P, Q, R, C, T, U, V V, W, X, Y, Y, Z El alfabeto yo me sé Cántalo conmigo otra vez Cántalo conmigo otra vez Cántalo conmigo otra vez La vipers en la bus ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Van y vienen, vienen, van las pequeñas marionetas Van y vienen, vienen, van y tres vueltas más darán Wafu y Tuni decidola, marionetas, panda y Tini decidola otra vez Van y vienen, vienen, van las pequeñas marionetas Van y vienen, vienen, van y tres vueltas más darán Y van a bailar las pequeñas marionetas Bailarán de nuevo cuando vayas a dormir Pequeño caracol en su espalda al sol Lleva su casita Si empieza a llover contentos se ven Sus cuernitos Pequeño caracol en su espalda al sol Lleva su casita Si empieza a llover contentos se ven Sus cuernitos Sus cuernitos Todos arriba es la hora Todos arriba como mola Vamos a bailar y saltar Todo el día a disfrutar Bailan los niños y las niñas Bailan mamás y papás Muévete, canta al saltar Todo el día a disfrutar Una fiesta junto a ti Bailamos con Nelly y Tuni Todo el mundo baila así El baile, 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 baile de los TITUNI Una fiesta junto a ti Bailamos con Nelly y Tuni Todo el mundo baila así El baile, baile, baile de los TITUNI Baila Salta Sígueme Más alto Baila Salta Sígueme Más alto Mueve las manos Adelante Mueve las manos Hacia atrás Ahora ¿A dónde? A la derecha Ahora ¿A dónde? A la izquierda Muevelas ¿A dónde? Hacia arriba Muevelas ¿A dónde? Hacia abajo Y ahora ¿A dónde? Hacia el centro Y baila, baila, baila Sin parar Una fiesta junto a ti Bailamos con Nelly y Tuni Todo el mundo baila así El baile, baile, baile de los TITUNI Una fiesta junto a ti Bailamos con Nelly y Tuni Todo el mundo baila así El baile, baile, baile de los TITUNI La, 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 la la, la, la 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 A mover los pies, a mover los pies, a chocar las manos, a chocar las manos, a mover los pies, a mover los pies. Y ahora, salta, y ahora, salta, y ahora, salta, y ahora, salta, saltamos juntos, saltamos, en corro, saltamos, más allá, arriba, arriba. Una fiesta junto a ti, bailamos con Eli y Tumi, todo el mundo baila así, el baile, baile, baile de los Tumi. Una fiesta junto a ti, bailamos con Eli y Tumi, todo el mundo baila así, el baile, baile, baile de los Tumi. Baila, salta, sígueme, más alto, baila, salta, sígueme, stop. Hola, hoy vamos a hacer un poco de ejercicio. ¿Estáis preparados? ¡Sí! Primero, vamos a calentar. Mueve la cabeza de izquierda a derecha, como si estuvieras diciendo que no. ¡Bravo! Ahora, de arriba a abajo, como si estuvieras diciendo que sí. ¡Hurra! Ahora, dobla los brazos y gira de derecha a izquierda, justo así. ¡Esto es! ¡Genial! Vamos a levantar los brazos y hacer pequeños círculos. ¡Estupendo! Muy bien, ya hemos acabado el calentamiento. ¿Sabéis lo que vamos a hacer ahora? Vamos a encontrarnos con los personajes de nuestras canciones favoritas. ¡Venga, a marchar! Pero sin moverse del sitio. Hay que levantar muy bien las rodillas. ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Ahora hay que ir más deprisa! Recuerda, sin moverte del sitio. ¡Guau! ¡Estás yendo muy rápido! ¡Increíble! Vamos a descansar un poquito. Vamos a respirar bien. Y volvemos a caminar con calma. ¡Ahora vamos a la playa! ¡Y hay que correr! ¡Uf! ¡Pero qué calor! ¿Qué os parece si nos refrescamos? ¡Ahora vamos a divertirnos con nuestros amigos los peces! ¡Siéntate en el suelo y a nadar! ¡Oh! ¡Mira qué pececillo tan bonito! ¿Le saludamos? ¡Sigamos nadando! ¡Más deprisa! ¡Hay un gran pez en el agua! ¿Le veis? ¡Tenemos que alcanzarle! ¿Qué os parece si ahora nadamos muy despacio? ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Justo así! ¡Mirad! ¡El pequeño pececillo ha vuelto! ¡Vamos a lanzarle un beso y a decirle adiós! ¡Ahora vamos a la orilla del mar! ¡Y si ahora pedaleamos un poquito! ¡Es muy divertido! ¡Sube las piernas y mueve los pies! ¡Mirad! ¡A lo lejos hay un pequeño barco! ¡Y se balancea! ¡Y si nos balanceamos nosotros también! ¡Dobla las rodillas! ¡Agárrate los pies! ¡Y balanceate como los barcos! ¡Esto es un poco más difícil! ¡Estira las piernas todo lo que puedas! ¡Y toca la punta de tus pies con las manos! ¡Lo tienes! ¡Ahora abre las piernas y toca con tus manos el pie derecho! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Tocamos ahora el pie izquierdo! ¡Estupendo! ¡Vamos a respirar un poquito! ¡Oh, vaya! ¿Oís eso? ¡Son unos pajarillos! ¿Intentamos atraparlos? ¡Ponte de pie y estira los brazos! ¡Estíralos mucho! ¡Intenta tocar el cielo! ¡Todavía un poco más! ¡Guau! ¡Mira lo alto que has llegado! ¡Ahora estamos encima de una nube! Estira muy bien los brazos y volemos como lo hacen nuestros amigos los pájaros. ¡Gira un poco a la derecha y ahora un poco a la izquierda! ¡Otra vez a la derecha y otra vez a la izquierda! ¡Oh, no! ¡Ha empezado a llover! ¡Vuela un poco más! ¿Y qué tal si volvemos a bajar? Pon tus brazos sobre tu cabeza para protegerte de la lluvia y muévela de izquierda a derecha. ¡Mirad quién nos ha venido a visitar! ¡La señora rana! ¡Hola, señora rana! ¡Vamos a imitar a la señora rana! ¡Colócate en cuclillas como lo hacen las ranas! ¡Justo así! ¡Ahora sube y baja como si fueras a dar un gran salto! ¡Qué bien! ¡Parecéis verdaderas ranas! ¿Cantamos una canción? ¡Que llueva, que llueva, que llueva, que la rana va a su cueva ¡Y si llueve un poco más! ¡A la cueva tú también vas! ¡Mirad! ¡Ya no llueve! Y como no llueve, una tortuga ha salido a pasear. ¡Vamos a imitarla! ¡Ponte a cuatro patas y avanza muy poquito a poco! ¡Bravo! ¡Hala! ¡Toda la familia tortuga ha salido a pasear! ¡Continuemos paseando nosotros también! ¡Ay! ¡Se nos ha hecho un poco tarde! ¡La noche está cayendo! ¡Vamos a acostarnos! ¡Respira hondo! ¡Respira! ¿Lo estáis oyendo? ¡Escuchad! Son los pequeños pájaros que hemos visto antes. ¡Nos están diciendo buenas noches! ¡Buenas noches, pajarillos! Y también a la señora rana y a la familia de tortugas. ¡Buenas noches! ¡A dormir! ¡Dulces sueños! ¡Buenas noches a todo el mundo! ¡Buenas noches, pajarillos! ¡Buenas noches, pajarillos! Fuego, bomberos, la casa se quemó No fui yo quien la quemó, fue la cotinera No fui yo quien la quemó, fue el cotinero Fuego, bomberos, la casa está ardiendo Fuego, bomberos, la casa se quemó No fui yo quien la quemó, fue la cotinera No fui yo quien la quemó, fue el cotinero Fuego, bomberos, la casa está ardiendo Fuego, bomberos, la casa se quemó No fui yo quien la quemó, fue mi amiga Tini No fui yo quien la quemó, fue el perro Guafú No fui yo quien la quemó, fue mi amiga May No fui yo quien la quemó, creo que fue Tini ¡Ups! Una rata verde corre por el césped Yo la agarro por la cola, ahora la quiero enseñar Dos hombres me dicen Métela en aceite, llévala al lago y se volverá un caracol ¡Hol, sol! Yo la dejo en un cajón, me dice que está oscuro Yo la dejo en un sombrero, me dice que qué calor Yo la meto en mi calzón y lo llena de popó Una rata verde corre por el césped Yo la agarro por la cola, ahora la quiero enseñar Dos hombres me dicen Métela en aceite, llévala al lago y se volverá un caracol ¡Hol, sol! Yo la dejo en un cajón, me dice que está oscuro Yo la dejo en un sombrero, me dice que qué calor Yo la meto en mi calzón y lo llena de popó